En una esquina, al retador, originario de Frontera Tabasco, también campeón mundial de peso completo, versión Universal Wrestling Association, UWA, pesando 110 kilos de peso en 1.85 metros de estatura y llevando de seco al apolo chino, al retador, Cané. En la contraria, tenemos a quien expone el cinturón emblemático de campeón del mundo de todos los pesos, de peso completo, con 105 kilos de peso, con 1.85 metros de estatura y ciudadano del mundo, el campeón, Mil Máscaras. Pues vamos a ver, aquí empieza ya el trabajo de estos dos maestros, de estos dos gigantes de la lucha libre mexicana. Lo máximo en la exposición de nuestros representativos en todo el mundo, ¿eh? Aquí está el llaveo, esto sí va a ser una escuela para todos los amigos que están en la enseñanza, en el principio, en la preparación para ser luchadores. Quizá, ¿no?, de las alturas de estos dos elementos, porque les han costado muchos años, mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucha preparación. Pero vaya, emular en algo las acciones de estos dos, ya es ventaja, ya es ganancia. Aquí tenemos el candado al brazo que está aplicando Mil Máscaras sobre Canek, que lo tiene prácticamente de rodillas y en la fortaleza del mismo, es como podría ponerse de pie para evitar mayor castigo. Pero vaya que imprime fuerza a los brazos por parte de Mil Máscaras y aquí le da la voltereta a Canek de inmediato, que también, de fuerza, sabe bastante. Tirante a los brazos, algunas acotaciones, espaldas planas rápidamente. Yo quiero hacer algunas acotaciones. ¡Qué honor para el Apolo! El mejor refere le tocó a la mejor lucha por el campeonato. Otra acotación. Ambos gladiadores de rojo, con vivos y con toques, con matices de rojo. Eso vale la pena destacar. Lo mejor, como tú lo habías dicho, la gente que quiere aprender, esto es una verdadera cátedra. Los decanos, los maestros de la lucha libre. Ese castigo, ese castigo al brazo por parte de Mil Máscaras a Canek, es fortísimo. Y la única manera de quitárselo es así. Como usted lo está viendo, a base de pura fuerza. ¡Pura fuerza está el maestro Canek, este oriundo de frontera Tabasco! Y hay otro detalle que quiero hacer mención. El primer luchador mexicano y del mundo que fue a trabajar al Madison Square Garden, enmascarado, aquí lo tiene, se llama Mil Máscaras. Y el primer luchador mexicano que fue, a donde nació la lucha libre, fue Grecia, fue el maestro Mil Máscaras. La gente se lo entrega en un cuilo de carretada y de aplausos. Vaya aquí la toma de referee por parte de estos dos grandes, grandes gladiadores. El castigo que le está haciendo Canek a Mil Máscaras, a la pierna durísimo, como Mil Máscaras no se rinde. Y esta lucha es vencer o morir por el campeonato. Lógicamente que el que tenga mejor condición en esta lucha es el que se va a llevar el campeonato. Lo retendrá Mil Máscaras. O Canek, como él lo ha dicho, será el único campeón del mundo en peso completo. Fíjate cómo le estaba aplicando Canek, ya ve ahí con las piernas, abriendo las extremidades a Mil Máscaras. Y este, muy atento, muy conocedor de la situación. Bueno, pues, unió las piernas de Canek. Y luego le dio la voltereta y mira lo que tiene ahorita la palanca, los brazos, tratando ahí de doblar también la espina dorsal. En este momento el público está bastante callado, ya reacciona con aplausos, pero no se escucha ni gritos. Vaya, yo creo que aguanta la respiración para estar observando lo que está pasando en el centro del ring. De esto, la verdad, se ve pocas veces. Totalmente de acuerdo, un silencio cipulcral que solamente indica respeto hacia ambos gladiadores. Creo, Víctor Manuel, que vale la pena recordar lo que hace una semana se dijo. Dijo el señor Mil Máscaras. En dado caso de que tú, Canek, me ganes el campeonato, va Máscara contra Máscara. Así es que este duelo no termina el día de hoy. El 4 a las piernas. Canek está tomando la mejor parte. Castigo fuertísimo a la base de la columna. Y ahora lo está levantando. ¡Qué clase de castigo! Se le alcanza a quitar con un giro excepcional. El cuento rápido de tres, pero también alcanza a moverse rápidamente el Canek. Oriundo de Tabasco. Este señor que es una verdadera exposición. Orgullo de todos los mexicanos. Rápidamente el movimiento y el 4 a las piernas lo está volteando. Ese compás y el castigo rápidamente, Javier Sánchez. ¡Qué manera de mostrar la lucha a ras del hombre! Así es, yo creo que es excepcional lo que estamos viendo. Este castigo que le está haciendo mil máscaras a Canek. Está prácticamente como si fuera un tirante al brazo, pero directo con los hombros. Pero mira Canek inmediatamente buscando las contrallaves. Espaldas planas. Cuidado, cuidado porque en el encuentro, en el intento de evitar castigo, Canek tenía las espaldas planas. Ya se da cuenta mil máscaras y por eso hace mayor presión. Pero bueno, atento también el Apolo para llevar la contabilidad. Y Canek en ese momento a arquear la columna para evitar que siga la fatídica cuenta. Aquí está otra vez tratando, pero veamos otra vez. Las espaldas planas son de mil máscaras, aunque el que aplica el castigo es mil máscaras. Totalmente de acuerdo. Y ahora el que está recibiendo un castigo, el compás en cortito, era el maestro mil máscaras. Rápidamente lo toma del brazo izquierdo. Hay cuerdas de por medio y Apolo tiene que decirle, señores, sepárense por favor. Y la gente aplaude en reconocimiento a dos ídolos, a los dos ídolos verdaderos. Leyendas vivientes del panclasio mexicano aquí en la arena Coliseo de Monterrey. Estamos viendo la toma de referee. Fortaleza contra Fortaleza. Dos grandes gladiadores. No me voy a cansar de decirlo. Ve nada más el castigo que le está haciendo mil máscaras en los dedos, en todo lo alto. Aquí la pasada que le da inmediatamente. Y no suelta mil máscaras a Canek. Lo tiene, claro, y mira, lo tiene inmediatamente contra espaldas planas. Y otra vez Canek inmediatamente con las piernas le hace un castigo importante. Ve nada más eso. Castigo directo al abdomen, claro. Los nudillos en las costillas. En el bajo abdomen. En ese momento, bueno, tiene que sentir también el dolor. Veo un medio cangrejo aquí por parte de mil máscaras para este que es Canek. Lo tiene todavía dominando. La situación ha sido constante uno y otro, aunque veo que en mejores momentos está atravesando mil máscaras. Checa la fortaleza de tríceps, de bíceps, sobre todo de hombros, tanto de uno como de otro. Eso es importante lo que señala. ¿Cómo aplican la fuerza? En los dos, en el momento que nuestra cámara se cierra, mis amigos, vean ustedes cómo imprimen la fuerza a sus músculos. ¿Cómo estos se crispan? Precisamente por eso, porque hay la intensidad. Vean los brazos de mil máscaras en este momento, aplicando toda la fortaleza para tratar de dominar al rival. Y este, a su vez, tratar también de sacudirse la presión que está haciendo mil máscaras. Las piernas están en este, resintiendo todo en este momento lo que es la parte del chamorro. Resintiendo la presión de los brazos, las tenazas firmes de este. Mira la fuerza ahí en los brazos de Canek. El castigo de la pierna izquierda sobre la base de la columna. Es un medio cangrejo con una presión fuerte en la base de la columna. Y ahora sí, es un cangrejo completo. Fuerza contra fuerza, ¿cómo se le da a quitar Canek? No lo creo, ¿eh? Pues hay que verlo, hay que verlo. Eso es precisamente lo que nuestros amigos aprenden. Mira la fortaleza que va a tener que utilizar para poderse sacudir la presión. El amarre que le está haciendo mil máscaras, que prácticamente está sentado en su espalda. Y este, resintiendo todo el castigo Canek. Aquí una vez más, una pierna es la que queda solamente en la presión. Aguantando, es también mucho trabajo de gimnasio para aguantar este castigo por parte del maestro Canek. Y bueno, mil máscaras, aplicando la fortaleza de la que es posible en esos brazos. Él nos mencionaba en la ocasión anterior en una entrevista que trataba de pasar 4 a 5 horas diarias en el gimnasio. Y si un día faltaba, había que reponerlo al día siguiente porque esto no se lo permitía. Y de las lesiones más fuertes que ha tenido en toda su carrera Canek es precisamente en uno de los tríceps. Los tríceps son los gemelos, la parte baja, la parte trasera de la pierna, el chamorro, como todos decimos. Y ahí está el castigo, principalmente ante los ministros, ante los ligamentos cruzados de las rodillas. No hay cuerdas de por medio. El castigo es fuertísimo. Y le dice a Polo, si no, agárrate de las cuerdas. Canek por nada del mundo lo hizo. Maestros de maestros. Eso es lo que hay que aplaudir. Cualquiera hubiese agarrado la cuerda, incluso, como que ahí opacó mucho, como que se vio que no, no, no. Chapaldrín, que a veces no nos gusta. Cuando el Apolo, en su intento de apoyar al compañero, le acercaba la cuerda, Canek. Tú lo dijiste, no, yo, Chapaldrín. Entonces, eso, y el Apolo dijo, déjalo, déjalo solo. Hasta el momento, hasta el momento los second han sido de palo, como debe de ser. Ahí está la fortaleza de los dos luchadores. Mira, nada más un castigo. Inmediatamente, Apolo, porque el Máscarat fue contra las fuerzas y precisamente, y no, y fue como, lo agarró como un último recurso, ¿eh? Porque aquí estamos viendo la fortaleza de estos dos luchadores. Lo levanta. Finalmente es Canek el que lleva la peor parte. Aquí otra vez Mil Máscarat. Inmediatamente le repite el castigo a Canek. Otra vez, parece que Canek no está bien. Es el que ha recibido mayor castigo. Y todo por parte de Mil Máscarat. La gente le pide que lo haga nuevamente. Lo toma, lo toma y vamos a ver qué es lo que sucede. Contra las cuerdas, Mil Máscarat. Canek la derribada. Otra vez va a aprovechar Mil Máscarat. Está en el cuadrilátero, en el suelo. La pasada que le da la japonesa. Y las pasadas por parte de Canek. Se está animando también la gente. Bueno, animando y expectante, ¿eh? Yo creo que esto hay que decirlo. Ponle sabor, Javier. Ponle sabor a los huesos. La gente está expectante también a ver qué va a suceder. Mira nada más estas dos. Esta fortaleza de los dos luchas. La palanca que le está haciendo Canek. Sobre Mil Máscarat. Al lado derriba inmediatamente. Vámonos. Un castigo fuertísimo a la pierna izquierda por parte de Canek. Este no se vence. Le duele, pero no se vence. Intentaba una contrallave, pero le sale contraproducente. ¡Ay! ¡Qué clase de cuatro él está haciendo allá a ambas piernas! Mira nada más. Lo jala con todo. Mil Máscarat. Hay cuerdas de por medio. Está diciéndole... Pero sin agarrar... Fíjate el detalle. Pero sin agarrarlas. Simplemente porque estás ya saliendo un poquito la parte de tu cuerpo del límite de las cuerdas. Y en ese momento, el Apolo también muy atento señala. Aquí está la línea. Estás ya fuera en un momento dado. Sin tocar las cuerdas. Sin tocar las cuerdas por parte de Canek. No, un lucho no. No, que estamos viendo sin duda ya para que usted lo ponga en este momento. Ya lo califique como una de las mejores del 2004. A ver quién la supera. Mira nada más. ¿Qué clase de castigo le está haciendo por ahí? Una variante de la fumiña. Como en aquellos años también se llamaba otro tipo de castigo que le está haciendo. Lo cierto es que ahora el que está sustituyendo realmente las inclemencias de estas llaves. Espaldas planas es el maestro Mil Máscaras. Rápidamente se la quita. Le está teniendo un castigo a la pierna izquierda. Le vuelve a hacer el cuatro. Y es donde está atacando. Mil Máscaras sabe que el problema de en alguna ocasión es precisamente una fractura. Un rompimiento de ligamentos de los tríceps. Este castigo fuertemente. Cuatro a los pies. Con presión en la columna vertebral y por supuesto en la base del cráneo. Ahora le va a hacer la de a caballo. Sí, sí, sí. Y emulando a otro ídolo grande del Pancracio Nacional. Y no solamente Nacional, Pancracio Mundial. Mundial. Como la fue la del Santo, la de a caballo. Aquí la tiene Mil Máscaras. Parece que está firmando Canek. Parece que dice que sí. Parece que no. Bueno, los movimientos parece que son de sí. La boca pues no la podemos saber porque incluso le está tapando la boca también Mil Máscaras. Hay cuerdas, hay cuerdas, cuerdas. Inmediatamente las cuerdas de por medio. Llevamos 15 minutos de lucha. Buen detalle, Javier. Lucha de arras de lona y vaya que no me voy a cantar. Para mí que dure una hora. Bueno, bueno, bueno. Esto resáltalo todavía más por la experiencia, por los años que llevan los dos en el Pancracio. No son unos jovencitos, todos lo sabemos. Para allá va. Y la fortaleza física para soportar así tanto tiempo en seguir en el llaveo resistiendo el castigo. Y te voy a decir una cosa también. El campeón Mil Máscaras está refrendando totalmente el cinturón porque es el que ha llevado el dominio. La mayor parte de la lucha la ha tenido bajo su control y eso es importante para retener el cinturón. 19 de marzo del 73 el debut del maestro Canek está cumpliendo 30 años. Allá por noviembre de 1965 en Guadalajara el debut de este inmortal Mil Máscaras. 8 años de diferencia. Sí, casi a punto de llegar a los 40 años el maestro Canek, le falta un año. Y bueno, la verdad, él dice, mi segundo lugar de debut, el segundo lugar que me vio nacer es esta querida Sultana del Norte. Qué fortaleza de castigo a la pierna derecha de Mil Máscaras. Y ahora se recordó precisamente el señor Valente Pérez, el creador de este mito, de esta leyenda, de esta verdad que se llama Mil Máscaras. La primera vez que veo así en aprietos a Mil Máscaras en esta lucha hasta el momento, ¿eh? En donde se ve difícil que pueda zafar este castigo, pero muy sereno, Mil dice que no. Dice que no, es decir, no pasa nada, sabe él o está en este momento meditando la manera de poder salir de este amarre, de este candado, de este apriete. Yo quisiera que vieran la cara, nuestras cámaras de Corazón de Barrio y también... ¡Ah, qué castigo! Mira con los dos niños, a lo que es los meditos, que inteligencia del maestro de Mil Máscaras. Y quisiera que vieran, mira ahí está, en el fondo, en la parte superior derecha está Corazón de Barrio. No se pierde un solo detalle. ¡Qué manera de estar viendo esta lucha excepcional de campeonato! Pues la verdad que estos dos muchachos, tanto el Apolo Chino como Corazón de Barrio, lo que están aprendiendo, ¿eh? Con lo que están observando al salir de SECOND en esta ocasión de estos dos campeones. Porque los dos son campeones, hay que decirlo. Claro, claro. Solo que el que está en exposición hasta este momento es el que posee Mil Máscaras, el campeonato mundial, el cinturón del IWF. Eso es reconocimiento, la capacidad técnica, científica, conocimiento de lucha olímpica, greco-romano y por supuesto la lucha libre. Pero la mejor es la mexicana, la clásica toma de referido. ¡Ah, qué clase de quebrador en todo lo alto! Le va a mostrar el maestro Canek a Mil Máscaras adelante. Tiene, ay, ay, el dato exacto no lo recuerdo, pero tiene más de, no sé, 15 años, no recuerdo cuántos hijos Mil Máscaras de ser poseedor de este cinturón, ¿eh? No lo ha perdido exponiéndolo, no solamente en México, en Japón, en Estados Unidos, a lo largo de las veces que por año lo expone. Y no lo ha perdido, imagínate si Canek lo consigue en esta noche. No, si lo consigue Canek seguramente lo que sigue, ya lo dijeron, es máscara contra máscara. Así es que ahí está, el tirante a los brazos, se lo está, derribada japonesa. Ahí lo está tomando rápidamente, lo vuelve a hacer la contrallave, está derribándolo al maestro Canek. Los dos están cansados, lo está levantando, cronchando con todo por ahí. Este que está siendo el maestro Capri, primera vez que está en juego con las cuerdas. El golpanazo por ahí. Esta es la llave de él, el suplex, y se lo hacen precisamente en Mil Máscaras a este que es Canek. Se va a subir, va a volar, va a llegar a la parte alta de la tercera cuerda. Allá viene con todo. El lance típico, el lance clásico, el lance de aquellas fotografías de revista de los años setentas que usted veía constantemente plasmadas por ahí. Ahora la acaba de ver en vivo o a través de la magia de la televisión realizada por el maestro Mil Máscaras sobre otro grande, Canek. Y aquí los dos siguen trenzados bien y bonito todavía. Ninguno de los dos quiere ceder, quiere dar la oportunidad de que se lleve el cinturón el otro. Aquí hay cuerdas y Canek arremete. Ya se nota que en este momento está perdiendo un poquito la concentración, la que no se veía en las primeras etapas. Cuidado, cuidado, cuidado porque al hombre que estaba llevando la sapiencia en la lucha era precisamente el Apolo y queda mal. ¿A qué viene el Tejano, hombre? A ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? A ver. El Tejano ahí se mete entre los dos, dice. ¡No, no, no! No entiendo. El lanzador de esta ronda con la vía de las calificaciones y todo el campeón, Mil Máscaras. Hay que reconocer que hubo un codazo legal por parte de Canek. Sí, pero de una manera que creo que no. Escucha, escucha Canek. Por lo tanto, no lloro. ¡Máscaras! Reconozco que por esta vez ganaste, pero no, no te sientas muy tranquilo. La próxima, sin este refri, tú y yo solos. Uy, 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 pues sería, sería para concluir este duelo así en Super Libre, porque la verdad... Uy, 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 uy... Provecho.